El obispo de la diócesis de Tepic, Luis Artemio Flores Calzada, a cuya jurisdicción pertenece en las parroquias de Puerto Vallarta, mediante un video advirtió que en la comunidad de Ixtapa se promueven de manera fraudulenta la celebración de sacramentos, por lo que pidió no depositar las cuentas de particulares que circulan en medios digitales ofreciendo primeras comuniones y confirmaciones pidiendo pago de anticipo para las respectivas boletas. Especialmente a los que viven en Puerto Vallarta y más en Ixtapa, Vallarta. Quiero advertirles, alerta, hay gente vividora que quiere aprovecharse de ustedes y de la ignorancia ofreciendo los sacramentos de primera comunión y confirmaciones para el 14 de enero de 2024 a las 12 y 3 de la tarde en el Salón de Eventos Terraza Tequila en Ixtapa, Vallarta. Sin filtro calificó de vividores a los organizadores de estas supuestas ceremonias religiosas, para lo cual han divulgado la convocatoria a recibir los sacramentos. Solicitan inscribirse enviando documentos escaneados en PDF, dan una lista de requisitos, entre ellos fe de bautizo y acta de nacimiento del niño, a la credencial INE del padrino, incluso hasta dan código de vestimenta y lo que deben llevar de ofrenda. Piden en privado preguntar cualquier duda, hasta advierten, y yo les responderé cuando tenga manera de hacerlo. Si vamos a estar de quisquillosos y desconfiados, háganlo saber para no tenerlos en cuenta. Les pido que seamos muy atentos a las fechas y todo, ya que las actas las llevo desde la Ciudad de México. La ceremonia promete que será el 14 de febrero en dos diferentes horarios. Por cada acta cobran 450 pesos, cantidad que exigen sea pagada con anticipación. El jerarca religioso Flores Calzada exhortó a los fieles a no caer en este fraude. No les depositen ningún quinto, ni les den ningún documento. Son vividores que quieren aprovecharse de ustedes. Están advertidos. Su servidor, Luis Artemio Flores Calzada, obispo de Tepic. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.